Estamos en Minecraft Como ustedes ven, estoy jugando a Minecraft ahorita Ahí esta Este es Minecraft Con mi hermano Que te creen chica Oye que estas haciendo, porque estas teniendo un creeper aquí Se ve como una narizota Bueno yo voy a hacer un creeper verdadero por acá Voy a hacer un creeper verdadero Voy a hacer un creeper verdadero Bueno esto esta super largo No se ve nada No se ve nada No se ve nada Me miran en el creeper Me miran en el creeper Ay que bonito pero esta un poco chatarra Porque aquí en tu ojo tiene que estar ahí Yo me voy a dormir Tengo que acercarte Tengo que acercarte ¿De cómo está ocupada? ¿Viste? ¿De cómo estaba ocupada? ¿Pero qué? No es de creeper No es de creeper 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 ¿Lo creepo? Sí que malo Es de creeper ¿Se enojo? Se enojo Se enojo Es de creeper Es de creeper Amigas el puto, como queda, ahhh, la quemó el puto ya va a explotar ¿que? como queda un clipón después voy a ir a youtube y voy a ver como esta mi si, llamo a la casa después cuando vaya a youtube voy a ver mi video a ver la casa a ver, no voy a youtube, a ver mi video a ver si le dan un like y luego lo comparten le dan un like un gran suscriptor ahhh ochenta y cuatro mil he grabado muchos tiempos ochenta y cuatro mil he grabado ahhh, mentira grabe muchos ratos no se lo voy a ver a youtube no voy a ver